¡Excelente! Tenemos una estrategia conectada con la planificación estratégica institucional y el cuadro de mando integral. Robert S. Kaplan y David Penorton publican el año 2001 en su libro ¿Cómo utilizar el cuadro de mando integral? mismos que definen claramente que gestionar la estrategia es radicalmente distinto de gestionar las operaciones. A la vez indican que gestionar operaciones se justifica a través de que el presupuesto sirve de planificación y control. Define los recursos que distribuirán a las operaciones para el año posterior y los objetivos de actuación. En la mayoría de organizaciones, el presupuesto tiene muy poca relación con la estrategia de la organización, con lo que la atención y las acciones de la dirección se orientan a detalles operacionales a corto plazo y no a implementar la estrategia a largo plazo. La Constitución de la República del Ecuador determina en el artículo 225 que el sector público comprende 1. Los organismos y dependencias de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el Ejercicio de la Potestad Estatal para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por arco normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. También la Constitución, en el artículo 226, indica que las instituciones del Estado son organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y las facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. 5. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La Constitución de la República de Ecuador define en el artículo 280 la Planificación Participativa para el Desarrollo. 6. Y esto se concentra en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas, proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado. 7. Y la inversión y la asignación de recursos públicos y coordinación, las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Existe la dinámica del cambio organizacional. Sin embargo, las instituciones públicas deben cumplir con el marco jurídico vigente. Por esta razón, la norma técnica de prestación de servicios y administración por procesos obliga a la formalización del Plan para la Mejora de la Gestión. Esta quiere decir que todas las acciones de mejora de las instituciones deben proporcionarse en el Plan para la Mejora de Gestión, mismo que constituya el instrumento integrador de todos los planes, programas, proyectos e iniciativas de mejoramiento e innovación en todos los ámbitos de gestión pública que se identifiquen en el marco de la aplicación de la presente norma técnica. Las instituciones de la Administración Pública Central, institucional y dependientes de la Función Ejecutiva elaborarán el presente Plan para la Mejora de la Gestión a través del responsable del proceso de gestión estratégica, en base a los lineamientos que la Secretaría Nacional de la Administración Pública emita para el efecto. Las instituciones públicas se encuentran en una permanente evolución. La norma técnica de diseño de reglamentos o estatutos orgánicos de gestión organizacional por procesos determina que el organigrama estructural es la representación gráfica de la estructura organizacional. Sustenta y articula todas las partes integrantes e indica la relación con el ambiente externo de la organización. El cuadro de mando integral de la institución pública debe considerar también lo que exige la norma técnica de la desconcentración de las entidades de la función ejecutiva respecto a los lineamientos operativos para desconcentrar. Y estos son los lineamientos operativos para aplicar el modelo de desconcentración son los siguientes. Racionalización de los recursos. La racionalización de los recursos implica un análisis de las actividades que son requeridas para la gestión de la institución, tanto al interior de la misma como en la prestación de los servicios públicos. Es decir, se requiere una utilización óptima de los recursos en su conjunto para una gestión eficiente y eficaz. Sin embargo, la racionalización de los recursos se enmarca en los dictámenes de las instituciones rectoras como punto de partida de la misma. EQUIDAD Y FLEXIBILIDAD TERRITORIAL Lograr una mejor y adecuada distribución del Estado, tanto de presencia territorial como de sus servicios, para permitir el desarrollo equilibrado de los territorios, garantizando el acceso universal a los servicios públicos de calidad y con calidez, en consideración de las particularidades del territorio. Excelencia, marco integral de gestión aplicado a la institución en su conjunto que responde a los principios de orientación a resultados y al ciudadano. Busca contribuir el logro de los objetivos estratégicos, modernizar e innovar la institución pública en aras de servir y atender mejor a las necesidades ciudadanas, extendiendo sus expectativas respecto de la provisión de los servicios públicos. CALIDAD Es el conjunto de propiedades y características inherentes a un bien o servicio determinadas por la satisfacción social que produce su consumo. Estas propiedades y características se miden en función de estándares preestablecidos para el cumplimiento de los requerimientos definidos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Intersectorialidad Intersectorialidad Implica el desarrollo de un trabajo que articule a las instituciones involucradas en la prestación de los servicios públicos, estableciendo relacionamientos y sinergias para lograr una prestación integral al ciudadano. Finalmente, la planificación estratégica institucional representada en el cuadro de mano integral debe considerar también lo que determina la norma técnica de la desconcentración de las entidades de la función ejecutiva respecto a la matriz de servicios públicos por competencias. Este es un instrumento metodológico que permite garantizar la cobertura de los servicios públicos en todo el territorio nacional y asegurar los derechos de la ciudadanía. Los servicios públicos, a diferencia de los servicios institucionales, son aquellos bienes tangibles o intangibles definidos y prestados por el Estado a la ciudadanía con el fin de viabilizar el cumplimiento de los derechos constitucionales y apuntando a la construcción del régimen del buen vivir. Es decir, los servicios institucionales son una serie de actividades que realiza una institución en cumplimiento de sus competencias para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios externos. La identificación de los servicios públicos por competencias y de la definición de su diseño, modalidad, recursos, estándares, se desprende de los agregadores de valor de una entidad y deben articularse con su institucionalidad desconcentrada. Los servicios públicos por competencias consideran, al igual que la matriz de competencias y el modelo de gestión, un enfoque territorial y sectorial evitando su duplicidad y fomentando su intersectorialidad. También la matriz de competencias es el instrumento metodológico cuya finalidad consiste en delimitar las competencias y atribuciones de las instituciones y clarificar el rol de la entidad con el enfoque territorial y sectorial. La matriz de competencias reflejará únicamente aquellas atribuciones agregadoras de valor de la entidad, es decir, en ella no se contemplan las atribuciones de asesoría y apoyo. Deberá ser elaborada por la institución interesada con el asesoramiento técnico de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en su calidad de entidad rectora en materia de transformación institucional. Muy importantes los elementos de la matriz de competencias y son estos. Los elementos que deberán constar en esta matriz son A. Competencia. Son las grandes áreas temáticas en las que la entidad tiene capacidad de acción de acuerdo con el ordenamiento jurídico. B. Fundamento normativo. Es el sustento normativo para que una institución pueda gestionar sus competencias y atribuciones. Deberá incluir las disposiciones contenidas en la Constitución, las leyes, los decretos ejecutivos y demás normativa que facilite a la institución ejercer una determinada atribución. La normativa legal debe ser explícita identificando de manera clara el instrumento normativo, el artículo, literal o número respectivo de los datos de su publicación en el registro oficial. C. Facultad. Es el instrumento que tiene una determinada entidad para el ejercicio de una competencia, de tal forma que exista una correspondencia entre competencia, facultad y o atribución. D. Atribución. Es la actividad desarrollada por la institución para el cumplimiento de sus competencias. E. Producto o servicio. Es el resultado concreto, derivado de la actividad institucional. F. Entidades relacionadas. Son los actores públicos y privados que intervienen en la elaboración del producto o prestación del servicio. G. Niveles de desconcentración y descentralización. Son los niveles territoriales en los que deben prestar los productos y o servicios identificados por la entidad. Considerando la tipología de desconcentración a la que pertenece la entidad. En el caso de que se trate de productos o servicios que serán prestados por el gobierno central, se considerarán como niveles territoriales a las zonas, los distritos y los circuitos. G. Niveles de desconcentración. Se considerarán los niveles territoriales de las provincias, cantones, parroquias rurales. G. Niveles de desconcentración. Gracias.